Esto es una historia que está basada en hechos reales, una niña de 14 años de nombre Teresa vivía con su madre en la ciudad de Badajoz. No tenía padre pues había muerto en un accidente de tráfico hace unos cuantos años, un día la madre se tuvo que ir a comprar al supermercado y Teresa se quedó sola en casa, comenzó a chatear con uno de sus amigos, de repente escuchó un ruido que procedía de la cocina pero no le dio importancia, después de un rato volvió a escuchar de nuevo ese ruido y fue a ver lo que pasaba. Cuando llegó a la cocina empezó a escuchar susurros que procedían de allí, al llegar vio como un niño de unos 4 años la señalaba y hablaba en un lenguaje desconocido. Teresa corrió al salón, cogió el teléfono y llamó a su madre al móvil pero no contestaba. Volvió encogida con el corazón en un puño, no vio al niño ni tampoco sus susurros, volvió a su habitación y como si no hubiese pasado nada siguió chateando. De pronto escuchó el chirrido de la puerta y vio la figura de su padre, que después de 5 segundos desapareció. Entonces la madre de Teresa entró por la puerta y ella corrió hacia su regazo y la abrazó. Le contó todo lo sucedido, su madre mirando para otro lado se lo explicó. El chico era su hermano pequeño que falleció en la cocina a causa de un accidente y su padre se aparece el día que su hermano falleció.